Bueno, aquí estamos en el evento Misiones Moda Show. Estamos con uno de los bailarines. Cuenta de una experiencia. La verdad fue una experiencia bastante linda. Nosotros hicimos la apertura de este lugar. Nos recibieron bastante bien. Estuvo todo muy controlado. La gente nos acompañó mucho con los aplausos, con la calidez del ambiente. No sé si... ¿Cómo lo lograste? Sí, la verdad que muy contento porque la verdad que trabajar con fuego es un riesgo. Y fue increíble que todo haya salido tan, tan lindo. No lo hagan en sus casas igual. No lo hagan en sus casas. Un buen consejo. No, pero sí, es algo bastante complicado. Necesitan tener supervisión de alguien que sepa. No es joda hacerlo. Pueden probarlo en lugares abiertos, pero no lo hagan en sus casas de experiencia. Casi quemé la mía. ¿Hace cuánto año que están haciendo esto? Con fuego estamos hace bastante poco con él. Yo soy artista de circo de fuego desde los 16 ya. Pero con él complementamos bastante bien todo. Nos entendemos mucho en el escenario, en la puesta a escena. No sé, ¿hace cuánto estás vos con...? Acá, bueno, yo como bailarín estoy en el Centro de Conocimiento hace tres años. Y bueno, combinamos lo que es la danza con las acrobacias y el circo. Con toda la parte de fuego que realmente lo aprendí acá de Alan. Y sí, nos complementamos muy bien y la energía que tenemos los dos nos lleva a lugares impensables. Impensables, porque comenzamos con un show mucho más chico y hoy estamos acá arriba. ¿Qué se sintió estar ahí arriba, bailando? Y la verdad que mucha adrenalina. Tuvimos ahí algunas cositas que nos apuraron un poco el show. Pero la verdad que la supimos resolver y eso nos potenció mucho más para que el show sea espectacular. Sí, no, la verdad estuvo genial ahí arriba. La ensayamos unas cosas y al final, por cómo nos entendemos, pudimos hacer algo totalmente distinto. Que igual salió genial, pero como te dije al principio, la gente acompañó mucho con la calidez, con los aplausos, con el recibimiento. Los detrás de escena también nos acompañaron bastante, así que la verdad una experiencia muy linda, muy linda. ¿En dónde le podemos encontrar? En las redes nos pueden encontrar en Instagram a él, Federic, Federic, John Bajo Campos. A mí como Alan, Jere, 0, Jere con J. Nada, estamos cada tanto haciendo show en la calle, hacemos que acá, que nos vamos allá, en esto. Igual se vienen eventos más próximamente, no hay fechas, pero se vienen próximos eventos que nos pueden estar visitando también si les interesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, a todo tu canal y a toda la gente que está acá presente. Muchas gracias.